Saludos, soy Rosairis Mercado, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES llevaron a cabo cursos talleres relacionados con el fortalecimiento y desarrollo del turismo sostenible en la provincia de Montecristi. Estamos apoyando al sector turismo a través de unas sensibilizaciones, estamos dando una charla sobre formalización de empresas, cuáles son los requisitos, pasos a seguir para formalizar las empresas y asimismo estamos explicando cuáles son las ventajas de asociarse y cuáles son los procesos. Realmente en nuestro país existen muchas dudas sobre estos temas y lo que nosotros estamos es poniendo ejemplos vivos de sectores turísticos que están asociados, que están haciendo ventas, que están trayendo turistas y que están dinamizando la economía y realmente son pequeñas inducciones para las personas que están interesadas en el sector. Lo que buscamos es poder generar impacto a través de empleos, ventas en el sector. Los mismos tienen como objetivo formalizar el desarrollo sostenible comunitario en todo el país, así como también dar todos los pasos para formalizar tu negocio. Esta es una iniciativa que se ha hecho conjuntamente con el Ministerio de Turismo y con apoyo de otros actores aquí en Montecristi para facilitar lo que es los negocios del área de turismo, del área de vinculaciones con los sectores, con la comunidad. Y básicamente lo que hemos hecho aquí es presentar los servicios que ofrece el viceministerio para facilitar a las MIPIMES en el área de formalización, el portal de Formalízate, en el cual usted puede fácilmente acceder y registrar su empresa en tan solo 5 días. Bueno, pueden tener ellos su empresa completamente registrada, pueden tener su RNC, pueden acceder también a otros servicios, se les facilitan los préstamos también a mejores tasas en las entidades financieras. Eso le da como beneficio que su negocio puede crecer, puede aumentar. La posibilidad también de que frente a otros actores, frente a los terceros, ellos tengan un negocio formal, organizado, y que también otros negocios vinculados al área turística les presten atención a ellos y quieran hacer también excursiones, negocios o vinculación y asociatividad con ellos. Este taller fue dirigido a empresarios del sector turístico que llevan a cabo el desarrollo de la provincia. Yo soy Rosa Iris Mercado. Hasta la próxima.